Renovación Hace Guar Solo al pensar, cuando no estás, me siento diferente Cuando estás en mis brazos, quiero amarrarte a mí Y no entiendo, cómo puedes estar, estar sin mí Yo quiero estar contigo, oh no, no sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más, ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Nada que hacer Sin ti Que tengo que decirte Para que no te vayas Hazme el favor y dime Dime por qué No tengo nada Y estoy tan cansado Ya, ya no puedo más Ya, ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Ya, ya no puedo más Ya, ya no puedo más Oportar Es otro día más sin verte Otro día más Otro día más ¡Gracias!